Nos toca ahora presentar a la tercera y última emprendedora de esta noche, Claudia Alcázar de Tecove. Querida Claudia, vamos a ver primero cómo fue su taller de preparación para esta etapa tan importante. Claudia Alcázar tuvo su taller con sus coachs de la Ciudad de La Paz. La emprendedora confesó que se siente asustada en esta etapa. Ahora vamos a hablar de marketing y de estrategia de marketing digital. ¿Qué entiendes por esto, querida Claudia? Yo estoy realmente asustada en esta etapa. No tengo experiencia en tema de marketing digital, pero nos estamos capacitando, estamos averiguando, estamos estudiando. Lo bueno y lo que puedo rescatar de programa es que nos impulsa para motivarnos a nosotros mismos a poder encontrar otras potencialidades que puedan ayudar a nuestros emprendimientos. Alison Silva le brindó algunos consejos para Claudia Alcázar. Uno, define el objetivo. Dos, determina bien el tiempo en el cual vamos a correr esa estrategia y vamos a evaluarla. Tres, define los indicadores que van a permitir medir el éxito en específico de la campaña de marketing digital para Tecove. Por su parte, José Luis le recomendó a la emprendedora tener objetivos claros para su estrategia publicitaria y digital. Contenido. Tienes que tener la parrilla de contenidos. Tienes que aprender a generar contenidos para cada una de tus redes. Pero tienen que estar alineadas a tu estrategia digital. La emprendedora confesó que gracias a Nada Te Detiene sus redes sociales aumentaron de seguidores. Hay todos los seguidores que tenemos en Facebook. Son producto del programa. Nada más. Es más, no teníamos antes una página Facebook. Esta noche, Claudia Alcázar se encuentra una vez más en Nada Te Detiene, dispuesta a dar todo para llegar a la final. ¡Ay, mi querida Claudia! ¡En qué lío se ha venido a meter usted! Pero lo bueno es, como dice, que está aprendiendo, impulsando, haciendo cosas que quizás si no uno se acomoda y no hace, ¿verdad? Así que, bueno, querida Claudita, ya me moro por ver también cuál es su estrategia, cómo ha hecho. Sé que está muy bien acompañada. Pero antes, queremos escuchar su pitch. ¿Está lista? ¡Lista, Grisel! Nada Te Detiene, tu sueño en un minuto. A partir de esta etapa, TECOVE se apoya en el marketing digital para promocionar nuestros productos a través de una estrategia cuyo contenido muestra nuestro triple impacto. Para ello trabajamos con Héctor Uriante, quien es un referente joven y muy comprometido con el cuidado y conservación del medio ambiente. Y convencido además de apoyar emprendimientos sociales, en este caso a nuestras comunidades. Es así que elaboramos una estrategia con el mensaje de cuidar el medio ambiente, mediante la utilización de nuestros productos durante su vida útil y posterior a ella, mostrando que no generan contaminación. La respuesta positiva y reacción ante nuestro video no se dejó esperar. A los dos días de postear video, nuestra audiencia se incrementó de forma exponencial, resaltando que nuestro mensaje fue contundente. De aquí a más, con esta experiencia, invitaremos de forma periódica a dueños del restaurante para promocionar sus comidas en nuestro sector. ¡Tiempo! Gracias, mi querida Claudia. Usted debería ser política, compañeros. Tiene una forma de hablar que lo agarra uno, querida Claudia. Usted no tiene de qué preocuparse para comunicar realmente. Bueno, me muero de curiosidad de ver. Sé que usted está, como lo dijo, acompañada en su estrategia publicitaria con nuestro querido amigo y colega Héctor Uriante, telesperiodista y conductor de noticias de la Casa Televisiva de Bolivisión, y él decidió muy amablemente sumarse a la estrategia de Tejo. A ver, veamos qué resultó de él. Claudia Alcázar, para llevar a cabo su estrategia publicitaria digital, contó con el apoyo del reconocido presentador de noticias y periodista de la Casa Televisiva Bolivisión, Héctor Iriarte. Nosotros somos muy fans tuyos, te vemos siempre en el programa. ¡Muchas gracias! Una figura bastante carismática para todos. De antemano, mil gracias, de verdad. Yo me siento muy emocionado porque ustedes hayan pensado en mí. De inicio, de verdad, muchas gracias. Yo soy una persona que habla mucho de las campañas en defensa de los animales, en defensa del medio ambiente. Y no tienes idea, así me ha caído como anillo al dedo, porque es una forma de concientizar a la gente y decirle, por favor, cuida tu medio ambiente, cuida lo que tienes alrededor. Y la idea de que yo pueda colocar mi plato en mi maceta y que después esto sea de degradarle, ¿sabes qué? Pero fantástico. Pues es esta historia que quisiera que la hagamos en un videíto corto para poder captar esta esencia ambiental y poder transmitir esto a la gente. Finalmente, ambos dieron marcha a la estrategia mediante las redes sociales del conductor. Les había anticipado que hoy les mostraría algo, pero fantástico, algo interesante y que cuide el medio ambiente. Estoy rumbo a mi casa y no se pierdan esto. Y para esta siguiente parte del video lo que vamos a necesitar es esto. Empanadas. ¿Qué haremos con las empanadas? Por ahí ya estoy en mi mini cocina y hoy te quiero contar algo. Voy a colocar mis empaladitas en estos platos hechos con hojas de palma. Si no sabías, te cuento que si existen, se llaman Teco y es un emprendimiento espectacular porque además de cuidar el medio ambiente, trabaja con mujeres de la Amazonia. Y te voy a demostrar cómo prácticos son estos platos hechos de hojas de palma que pueden ingresar al microondas. ¿Y tú crees que solamente es para el microondas? Pues no. Y te decía, ¿sabes qué? Son bastante durables, son resistentes. Y cuando ya han cumplido su vida útil, lo único que tienes que hacer es esto. Al ser biodegradables, se quedan en la tierra y cuidas el medio ambiente. Me encanta, Claudia. Además, con el carisma de Héctor, que le mando un gran saludo. Él nos puede vender hasta piedras, le digo. Así que quedó muy bonito. Vamos a ver si le gustó. ¿Qué piensan también los especialistas? Vamos a darle la palabra a Jimmy Tellez, por favor. ¿Cuál es su pregunta, Jimmy? El video ya está hecho, el personaje ya está gestionado. Y por supuesto, ahora lo que necesitamos es traccionar ese contenido. ¿Cuál ha sido tu respuesta en tu pitch? Dijiste que tuviste un crecimiento exponencial. Me gustaría conocer cuáles son. ¿Cuáles son específicamente esos datos exponenciales? Es decir, que me digas cuántas vistas, cuánta gente puso like, cuánta gente puso me encanta, cuánta gente puso lo que fuese, cuántos comentarios y cuántos compartidos tuvo este video en particular. Porque esa data estadística es muy importante para medir el impacto de tu video. Ya, muchas gracias por la pregunta. Para empezar, duplicamos nuestros seguidores, que es un punto bastante favorable para nosotros. Por otra parte, llegamos a una audiencia de más de 10 mil personas en dos días. Entonces, conseguimos interacciones, conseguimos comentarios, conseguimos además bastante demanda de la población. La gente ha empezado a demandarnos productos, a hacer las preguntas para ver si les podemos hacer el envío a los lugares donde ellos están. Entonces, esto ha incrementado nuestra demanda. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a escuchar la pregunta de nuestra siguiente especialista, Paola Navarro. Mi pregunta es la siguiente. Tú comentaste que tu emprendimiento justamente busca un triple impacto, genera un triple impacto. Quería preguntarte, tu estrategia publicitaria, ¿cómo se ha planificado? ¿Cómo vas a lograr el envío entre comunicar tu triple impacto y comunicar la utilidad de tu producto para el usuario, para el consumidor? Esta estrategia en particular ha tenido un mensaje y esta estrategia está orientada al cuidado del medio ambiente. Entonces, nosotros hemos hecho en el mensaje que hemos querido transmitir, hemos visto cómo es la vida útil de los platos que hacemos, cómo no contaminan durante su vida útil y cómo tampoco contaminan después de su vida útil, y cuando ya no se los utiliza, cuando ya se los va a desechar, ¿qué se los puede enterrar? Entonces, esto ha sido en base a la experiencia que tenemos nosotros de uso del producto. Ahora, en el tema social, vamos a lanzar después, con esta experiencia que hemos tenido, hemos visto que hay que ir paso por paso. Hemos lanzado un mensaje en una estrategia. Entonces, ¿qué es ambiental? En nuestras próximas estrategias, en nuestras próximas campañas, vamos a ir enfatizando nuestros otros aspectos importantes, que inclusive está el tema cultural, ¿no?, de recuperar nuestros saberes tradicionales, y vamos a ir viendo todos los puntos a los que nosotros nos enfocamos para poder lanzar nuestras estrategias. Muchísimas gracias, querida Claudia. Pasamos a la última pregunta de Alexandro Bravo. Hola, Claudia. Buenas noches. Bienvenida a esta nueva fase en el programa Nada te detiene. Actitud, energía, movimiento, beneficio. Me gustó lo que presentaste en el video. Creo que tenía mucho power, mucha energía. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo piensas atraer más tráfico a tus canales digitales? Ya. Nosotros hemos lanzado esta estrategia por Facebook. ¿No? Este ha sido el video que hemos hecho. Entonces, nuestro siguiente paso es linkear, linkear a los otros canales que tenemos de YouTube, Instagram, linkear con nuestra página web. Entonces, así vamos a poder fortalecer nuestras redes sociales. Es más, estamos viendo también la posibilidad de hacer videos en YouTube, que es un canal que se usa bastante. La gente joven utiliza bastante en videos ahora, más que nunca, ¿no?, por el tema de que están en sus casas. Entonces, también hemos pensado que vamos a hacer videos en YouTube que se puedan linkear en todas las redes sociales para poder tener una articulación y un control y una medición de los resultados también con estadísticas y todo aquello que nos permitan identificar a qué público estamos llegando, con qué red digital. Entonces, esto nos va a ayudar a organizarnos mejor, inclusive para los mensajes que queremos brindar. Gracias, querida Claudia. Desearle mucha suerte. Con usted finalizamos esta noche.